Alrededor de 50 millones de pesos es lo que hasta el momento tiene reportado los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, Zapao, en materia de daños por las inundaciones y sismos en la entidad. A diferencia de la zona centro, donde en el 2005-2006 se cambió la infraestructura sanitaria y agua potable en la zona centro, donde hay concreto hidráulico nuevo, todo el centro histórico, donde hay pavimento asfáltico hacia el periférico, son líneas que tienen más de 45 años de antigüedad, entonces su vida útil ya fue superada por muchos, son tuberías de concreto, que por la cantidad de sulfatos que tienen las aguas residuales que circulan ahí, las paredes, tanto superiores como inferiores de los tubos, han desaparecido, derivado de la gran cantidad del volumen de agua que se ha provocado por las lluvias y que los drenajes que tenemos en la ciudad son drenajes mixtos, porque mucha gente en el drenaje sanitario vacía las aguas de lluvia de su patio, de sus coladeras, entonces esa cantidad de agua provoca que donde no hay tubería empiece a haber daños mayores y que vayan afectando la tubería y se colapsen. De acuerdo al director técnico de esta dependencia, Miguel Ángel Morales y Morales, la cantidad de agua que circuló en las tuberías las dañó más de lo que ya estaban, ya que muchas de ellas ni siquiera existían y solo eran ductos que quedaban, debido a que son estructuras que hace muchos años cumplieron su ciclo de vida y que con los gases que desprenden los residuos que fluyen en estas tuberías, desgastan las paredes y queda solo el espacio donde transita el agua. Aunado a ello los fenómenos de sismo que tuvimos en días pasados, pues acabaron de colapsar esta infraestructura, tuvimos varios reportes, todos ellos han sido documentados para el término del Fonden, donde a través de la Comisión Estatal del Agua Gobierno del Estado ha mandado un reporte de las incidencias que ha tenido Zapao en tuberías, colectores pluviales, colectores sanitarios, líneas de conducción, plantas potabilizadoras, pozos profundos de estación de agua potable, que nosotros tenemos cuantificado en un costo o una inversión que se requiere para recuperarlos de alrededor de 48 a 50 millones de pesos. Tenemos en varios puntos de la ciudad, tenemos en la Colonia Reforma, unos muy importantes que fueron sobre Fuerza Aérea, pero igual tenemos en San Antonio de la Cala, en Santa Lucía del Camino, Santa Cruz, Jocotlán, tenemos en Pueblo Nuevo, cerca de cuerpos receptores que son los ríos o arroyos que circulan por las vialidades, por las áreas de la ciudad. Esto, aunado a los temblores, provocó que muchos drenajes colapsaran, así como alguna tubería de agua potable, por lo que se realizó el reporte para que a través del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, puedan acceder a recursos que les permitan rehabilitar las tuberías y otros desperfectos que se hicieron derivado a estos fenómenos naturales. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.